¿Qué es la situación que vivimos? Las políticas de ajuste que hacen que los precios aumenten, las tarifas aumenten y los salarios queden cada vez más relegados. Desocupación, todos los índices, usted conoce, si fue a la panadería, si fue al supermercado, sabe lo que está pasando. Y la semana próxima habrá nuevas expresiones, manifestaciones de rechazo a estas políticas de ajuste del Gobierno Nacional y del FMI. La CTA y la CGT están convocando un paro. La CTA a partir del lunes 24 con movilizaciones. Y el 25, el martes, paro general al que adhieren todos los sindicatos, todas las centrales sindicales. Y para hablar de esto hemos invitado a Pablo Barreno. Gracias Pablo por venir. Pablo, secretario general del CITRAJUR, el Sindicato de Trabajadores Judiciales. Y también secretario general en la zona atlántica de la CTA. Pablo, está complicada la cosa, ¿no? Buen día primero para vos y para todos los oyentes. La verdad que sí, está complicada. La situación tiene que ver con claramente la complicidad del Gobierno provincial, pero sobre todas las cosas el desatino y en definitiva la falta de sensibilidad que tiene el Gobierno Nacional para los sectores más populares. Obviamente se ratifica lo que ya dijimos inclusive en ese momento y en el momento del balotaje en el 2015, cuando entendíamos que el Gobierno de Macri iba a ser un Gobierno de ricos para ricos. Y lamentablemente las palabras que vertimos en ese momento nos quedamos cortos. Jamás pensamos que iba a venir con tanto nivel de perversidad este tipo de ajustes, sobre todo sobre los sectores más vulnerables. Y en ese sentido me parece que hablan las claras de cómo intentan ocultar, digamos, políticas y que supuestamente de conflictos que ya estuvieron destrabados, y pero por otro lado vuelven a instarlos otra vez. Todo un indicador es la cuestión de la zona. Me parece fundamental poder hacer hincapié en esta cuestión donde se ataca a los sectores más vulnerables, a los pibes y pibes con las asignaciones familiares y la quita de la zona, pero fundamentalmente a nuestros abuelas y a nuestros abuelos, compañeros y compañeras jubiladas, que, digamos, el quite en este caso en relación al proyecto de presupuesto nacional, se verían, digamos, afectados sensiblemente esos salarios, con la degradación que ya tienen respecto del poder adquisitivo, teniendo en cuenta la pérdida del mismo en un proceso inflacionario que parece de una escalada de no terminar nunca. Me parece fundamental destacar no solo la complicidad del gobierno provincial, sino que básicamente va a aplaudir absolutamente todas las medidas de este gobierno nacional. Y en ese sentido me parece que hay una responsabilidad que le cabe y no se puede jugar a dos puntas. Una parte del gobierno provincial no puede estar en contra del gobierno nacional, y la otra ir a aplaudirlos. Me parece que se habla a las claras y acá es la única verdad, la realidad. Y en ese sentido me parece que estamos ante el ejecutor del ajuste, donde, parafraseando a otro dirigente gremial, Alberto Blitineca, hace más de lo que le pide. Pablo, justamente sobre la situación que vivimos rionegrinas y rionegrinos, la situación económica particularmente, el aumento de precios, ustedes estaban haciendo un relevamiento de precios en supermercados. ¿Cómo es eso? Sí, así surgió la necesidad de tener un índice propio, una herramienta propia, en principio que midiera la canasta básica de alimentos, entendiendo que el índice que es el que está vigente y el que se muestra generalmente, que es el IPC de Viedma, en su momento arrojó que en Viedma no había desocupación. Me parece que ya con ese indicador es necesario para saber que, como mínimo, no es válido. Y surgió la necesidad de varias agrupaciones y varios sindicatos de base, la necesidad de poder tener una herramienta propia, que en principio mida esto, pero que después mida otras cuestiones. Me parece que era fundamental poder tener esta herramienta, que se está generando de manera coordinada con el Centro de Estudios Calabrino y Ortiz, que tiene sede en Buenos Aires. El índice es muy similar al que se está haciendo en la provincia de Santa Fe, bajo la supervisión de Andrés Haciaín, un reconocido economista, y entendemos que durante los próximos días, quizá la próxima semana o en 10 días, deberíamos tener ya los índices de agosto. Todavía no tienen resultados. En principio lo que hay son resultados que son preliminares, que están para su ajuste en términos de la revisión de la metodología del proceso, pero entendemos que lamentablemente lo que se va a arrojar, y el número que va a arrojar, indefectiblemente, va a ser de un costo de vida superior al que se tiene el resto del país, fundamentando por todas las cosas que la cuestión de la zona, no justamente no es un privilegio, sino debería ser, no es un derecho, y me parece que es fundamental que lo defendamos todos. En ese sentido, me parece importantísimo convocar en defensa propia a todos los sectores para la marcha del 24 a las 17.30. El lunes, el lunes, 17.30. Lunes 17.30, Plaza San Martín, se convoca a todos los sectores. Entonces, el Frente Sindical y Social Rinegrino no solo está conformado de sindicatos, y en este caso con la incorporación nueva de un actor fundamental, que tiene que ver en este caso con la CETEP y los movimientos sociales, sino ha incorporado y ha participado de la reunión los compañeros estudiantes, que con su asamblea están demostrando la verdadera dignidad que tiene la educación pública, y también intentamos sumar a otros sectores, como en el día de ayer se hizo una movida respecto a los productores, también hoy se estaría convocando y vamos a tener una reunión con la gente de la Cámara de Comercio. Pablo, vemos que los medios del Poder Económico quieren poner el acento en las divisiones en el campo popular y entre los sindicatos. Sin embargo, con estas movidas, con estas convocatorias, se demuestra que hay unidad frente al proyecto oficial, al proyecto del gobierno. Sí, totalmente. Me parece que nosotros también tenemos injerencia en alguna mesa nacional y obviamente que el ejemplo de Río Negro termina siendo bien visto por todo el país, por todas las provincias. Me parece que es fundamental que las diferencias personales se puedan dejar de lado y en todo caso, digamos, ese tipo de mezquindades que siempre existen, individualismo de dirigentes o viejas rencillas que pueden haber quedado. O incluso intereses diferentes que puede haber. Exactamente. Cada uno defiende su sector. Exactamente. En ese sentido, me parece que en Río Negro se ha logrado una madurez necesaria e importante como para poder dejar de lado todo eso porque, en definitiva, los compañeros y la base es lo que pretenden. Que todos peleemos juntos contra un modelo que claramente nos excluye. Cuando el Fondo Monetario Internacional viene a decir que hay que achicar el gasto público, enteremos que el gasto público somos nosotros, sobre todo en Viedma. El gasto público son los trabajadores, son nuestros empleos o nuestros salarios. En ese sentido, no hay mucho más para decir, sino que convocarlos a todos y a todas, vecinos, vecinas, comerciantes, compañeros y compañeras de los barrios, los movimientos sociales, a todos los trabajadores estatales, públicos y privados también, a que este 25 demos una gran demostración de dignidad, pero por sobre todas las cosas, para decirle al gobernador de la provincia que no vaya más a arrodillarse a Buenos Aires. Pablo, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Nos encontramos la próxima semana. Agradecemos a Pablo Barreno y a nuestro compañero Néstor Busso también por este diálogo que recién compartíamos. Y de esta manera llegamos al final del resaltador de esta semana. Quédense prendidos a la comunitaria Radio Encuentro y también a NTV. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo fin de semana. Que tengan un excelente cierre de jornada.